Estas bien buena, me vale verga que seas ajena Ahí andabas de cachonda, vas pa' mi cama, serás mi cena Muévelo, muévelo nena, que quiero gastarme toda la quincena Que voy a darte hasta el fondo, pa' que grites duro, receo como llena Voy a meterte el bicho, lo tengo grande como te han dicho Esta noche es de cincho, vas a ver que bien rico chicho Aunque andes en tus días, mucha sangre en la cacería Tres jugos de sandía, a mí me encanta la porquería También la putería, desde cuando yo lo sabía Que haces trios y orgías, que hasta con cinco te amanecías Ven, mátame a centones y te adviento mis bendiciones Voy a glasear tu tonal que arroja, aprieto sus metitones Mami, qué rico huele, lo me canpa las niñas bien La tres bien pulidita, que hasta el chiquito lo chupé Chupa que chupa, chupa, chupa que chúpalo bien Chupa que chupa, chupa, chupa la chupa muy bien Selfie, selfie, mamalo, mamalo Chúpalo, chupalo, gózalo, gózalo Dímelo mami, tú sabes me pones horny Te pones tu mini mama si te eres mi chori Ponte bien caliente, te voy a dar pa' adelante Dámelo bien rico, yo sé que es alucinante Sexy mami, báinalo así rico Sabes que me prendes como un ocho de perico Tú eres mi gata, yo tu bandolero Te voy a coger como un perro callejero No sé lo que te gusta, lo quieres todo entero Tren, tren, mami, chupa lo primero Muéveme ese culo pa' atrás, pa' adelante Siéntate en mi trazo, yo sé que es alucinante Te voy a dar tu dosis, pídeme los gritos Cércame ese burrito, lo voy a chupar bien rico Rico, rico, tu clito está bien rico Eres mi paleta, te voy a chupar bien rico Estás bien tetona, te pareces a la mona Un jalón de greña, así se prende la culona Abre las piernas, mami, te presento la pelona Ya te pusiste es horny, mami, qué rica tu dona Chupa que chupa, chupa Chupa que chupa lo bien Chupa que chupa, chupa Chupa la chupa muy bien Chupa que chupa, chupa Chupa que chupa lo bien Chupa que chupa, chupa Chupa la chupa muy bien Gracias por ver el video.